Como les decía con la oposición, ¿qué pasó con la oposición? Bueno, fueron dos puntos. El primero de ellos frena. Gilberto Lozano, recordemos hace, ¿qué será? Unas tres semanas, realiza sus transmisiones Gilberto Lozano, que incluso lo platicamos aquí en la oficina. Si este video es real o no es real, porque hay que decirlo, ya la oposición está dispuesta a recurrir a cualquier mecanismo para intentarse hacer notar un poquito. Recordamos cuando Frena era el tema de todos los videos, todo mundo hablaba de Frena, el Zócalo estaba lleno, medianamente lleno, estaban las críticas hacia estos movimientos, las críticas del presidente hacia Gilberto Lozano. Hoy vemos que ha cambiado bastante el discurso del presidente, incluso, pues diciendo, pues ojalá que todas las personas que están en contra tuvieran la posición de Gilberto Lozano, ¿no? Que se quitaran las máscaras, que dejaran de estar, pues sí, mintiendo que apoyan y que son imparciales, cuando realmente, pues están abiertamente en contra del presidente López Obrador. Hace tres semanas se le vino la Virgen encima, ya Gilberto Lozano, como lo podemos ver, y el día de ayer, mientras realizaba una transmisión Gilberto Lozano para el canal de Frena, vamos a ver lo que pasó. Esto fue tan icónico que hasta el presidente López Obrador lo retomó al cierre de la conferencia mañanera del día de hoy. ¿Qué no ponen a lo del señor? Con todo respeto, es nada más para... ...que nos vengan a convertir en la mitad de las casillas para poder correr a López. López, ayer se refirió a mí, en la mañanera, me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López. Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós. Pues esto es lo que pasó el fin de semana, hay que decirlo, nos quedamos igual que el presidente, de esos que te tienes que despedir rápido, porque todo, de verdad, ya no nos reímos tanto, porque yo creo que, sin exagerarles, he visto este video unas entre 30 y 35 veces. De verdad que es impresionante lo que le pasa a este hombre. Incluso hasta nos llegamos a cuestionar esto. ¿Será acaso que ya hasta está planeado este tipo de cosas para intentar hacerse un poquito más viral? Es increíble, de verdad, este personaje que inició como una oposición firme al presidente López Obrador. Hay que decirlo, era un personaje que sí demostraba ser, pues a lo mejor la contraparte de López Obrador tenía bastantes personas, bastantes personas apoyaban, por lo menos los de la derecha radical, pero yo creo que han caído en la, pues sí, en la risa absoluta, en que todo mundo se burle de ellos, y es impresionante lo que pasa con estos personajes. Y hablando de personajes que caen en el ridículo, y que no están cuidando la forma en la que, diría, expresan y hacen sus comentarios, vamos a ver lo que dijo Alito Moreno el fin de semana. Igual lo retomó el presidente López Obrador en la mañanera, pero se escucha un poquito mal el audio. Buscamos el audio para que se escuche perfectamente bien. Y es que aquí se le pregunta a Alito Moreno, el líder de la bancada, diría decir, el líder del Partido Revolucionario Institucional, sobre la postura del PRI en forma de la reforma eléctrica. Hemos visto cómo se han estado realizando los parlamentos abiertos, de parte de Morena, de los diputados de izquierda, para intentar hacer entender a los de derecha que esto es lo mejor para México, que la reforma eléctrica es algo que beneficia a todas y todos los mexicanos. Bueno, Alito Moreno tuvo un ataque de sinceridad, y vamos a escuchar lo que dijo. Y lo que ha quedado claro es que al final del camino, en esta discusión se necesitan votos, se necesitan mayorías calificadas, y lo que estaremos siempre en el PRI impulsando es estar al lado del país, y nosotros no impulsaremos ni apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. No vamos a aceptar, no vamos a votar a favor de ninguna reforma que beneficie a México. Pues así, más claros y sinceros los PRIistas. Hay otro más, diría, quiero hacer como algo, diría, los días lunes con los bloopers de la oposición los fines de semana, pero ya no me di a la tarea de recortar el extracto donde está también Lorenzo Córdoba el día de ayer en una entrevista a un programa que tiene Latinus que se llama Tragaluz, que recordemos este empezó en Grupo Milenio. Es un programa bastante, pues sí, hacen entrevistas a diferentes personajes de la derecha y de la izquierda, les dan, digamos, que la pregunta y tienen que contestar con cuatro o cinco palabras. Le preguntaban sobre el actuar del árbitro electoral, y él aseguraba, él siempre ha sido un árbitro parcial. Es decir, este fin de semana como que el puente largo les causó estragos, fueron muchas copitas como Calderón, y pues bueno, vienen recuperándose todavía de esta cruda que les ocasionó este fin de semana largo.